Noemí, una vendedora de jugos de naranja, ha visto en el Parque Centenario un punto estratégico para vender sus productos. Sin embargo, dice que con los continuos desalojos de la Secretaría de Gobierno han afectado notablemente sus ingresos. Yo vendo alitas, chicharrones, mulo, pues jugo de naranja. Al lado de Noemí está Ana, que también lamenta la decisión de la Alcaldía de Quito. Este es el medio que uno tiene para conseguir el bocado de comida para uno, para sus hijos, y mire de que ya uno llegó a un punto de que no lo dejan trabajar. En Kiddo, la economía informal sostiene a cientos de familia. Es por ello que a estas madres de cabeza de hogar les preocupa no conseguir un espacio fijo para trabajar. Igual los han estado jodiendo, que sacando para allá, para acá, no los han buscado después para ubicarlos, nada. Y nosotros ahí, yo con mi peladito chiquito, lidiando a ver cómo le doy el bocado de comida. Si van a trabajar el parque, si van a iniciar por esa parte, pues yo creo que mientras tanto nosotros podíamos estar aquí con los jugos. Después cuando ya trabajaran esa parte, nos corrieran hacia atrás, nosotros nos corríamos. Pero ni por un lado ni por el otro. Desde su realidad, Ana y Noemí hacen un llamado a la alcaldía para que les brinden oportunidades laborales. Pues yo que quiero que mejor que los ubiquen en una parte donde nosotras no los movamos, de ahí, porque de todas maneras si los dejan en la calle, odio que los hijos de uno van a salir a robar o a coger cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nosotras no tenemos la forma como ales de comer a ellos. Entonces, yo quiero que los ubiquen a nosotras. Pues yo le sugiero y le pido al señor secretario de gobierno que haga el favor y que nos deje trabajar. Así sea porque se sabe que en los parques no se acepta cocina. Bueno, como en los parques no se acepta cocina, pues yo digo, déjenos trabajar, que tenemos jugos. De pronto con sus juguitos, sus dulces, sus minutos, que uno ahí no está haciendo daño. Uno trabaja, llega, limpia, trabaja y cuando se va ahí, lleva y guarda sus cosas, no deja nada aquí en el parque. Un habitante de Quibdó también se pronunció. No, no me parece bien. Primero, que debieran de ubicar el sitio para reubicarlos a ellos. ¿Cómo es posible que esa gente rebuscándose para llevar el pan a la casa? No, yo eso no lo veo bien. Y me parece muy extraño porque es que fuera aquí, uno en todo parque ve vendedores ambulantes, ve todas las cosas. Entonces, yo, a mí no me parece porque en realidad son gentes que necesitan. CNC Noticias intentó comunicarse con el secretario de Gobierno de Quibdó para que nos despeje inquietudes sobre la recuperación del espacio público en el centro de la ciudad, pero no atendió nuestro llamado. Para CNC Noticias informó Meilias Prilla.